Hola, en este hermoso día de invierno me vine a la playa Coogee, Coogee Beach, una playa muy conocida en Sydney y para qué? para iniciar un paseo que se llama la coastal walk que se inicia aquí y termina en Bondi. A través de este hermoso paseo vas a poder conocer cinco de las playas más famosas de Sydney. Coogee, Cloveli, Bronte, Tamarama y Bondi. Iniciamos en Coogee, uno de los suburbios costeros más antiguos de Australia y está lleno de cosas interesantes por ver. Este vibrante arco iris de 47 metros de largo en el medio de la playa fue inaugurado en 2021 en apoyo a la diversidad, la inclusión y la igualdad con la comunidad LGTBIQ. Las áreas verdes están llenas de parrillas que puedes utilizar gratuitamente o si quieres jugar un partido de voleibol. Gratis también, pero lleva tu red. Este lugar que está a mi espalda, este enorme edificio blanco se llama Coogee Pavilion, uno de los lugares más conocidos para hacer fiestas, carretes, parrandas o como sea que en tu país le digan. Está lleno de lugares habilitados para que puedas llegar y armar tu picnic de fin de semana. La recomendación ahí sería llega temprano. En mi opinión, Coogee es una de las playas, de mis playas favoritas. Aquí es como todo muy familiar y también al mismo tiempo si quieres tener fiesta en la noche, está lleno de bares, lleno de lugares para ir a comer, restaurantes. Pero por otro lado digo que es familiar porque es súper tranquilo también, no es tanto de Coogee en las calles, es más bien un lugar que quieres venir a relajar y después de eso quieres salir a comer y después de eso salir a bailar, está bueno. Si quieres solamente salir a bailar, no recomiendo Coogee. Es un tramo simple de fácil acceso para cualquiera, está todo súper bien delimitado, sería bueno que hubiese trajido algo para comer. La segunda playa con la que nos encontramos después de Coogee es Gordon's Bay y viene justo aquí dando la vuelta. Bueno, en realidad no es una playa, es una bahía. No sé si sabe la diferencia o no, pero la playa es un espacio recreativo y la bahía suele usarse como puerto o como lugar de embarcaciones para realizar diferentes tipos de actividades marítimas. Eso no quita que sea hermosa, aunque claro, no es muy recomendada para nadar, aunque el snorkel sí que es una buena opción. Y seguimos nuestro recorrido. Aquí quise darle algunos datos con respecto al mar, pero claro, después de un momento ahí me di cuenta que el audio no era bueno precisamente por el mar. Pero en fin, lo que les comentaba era que entre los meses de julio y octubre es fácil el avistamiento de ballenas y delfines en estas aguas. Aquí podrán encontrar lugares como sacados de otro planeta. Así que si te gusta la fotografía, esta es una muy buena opción. El deporte está instalado en el corazón ausi, así que verás lugares para practicar lo que quieras cada 20 metros o 10. La siguiente playa que se nos presenta enfrente después de caminar ya algunos minutos es Cloveli Beach. La playa de Cloveli es una de las playas más famosas a nivel mundial, puesto que permite que nadadores avanzados y profesionales disfruten de sus aguas apacibles y llenas de buena onda, puesto que tiene puros peces que te hacen así. Cuando nada ya es más que permite que tanto... ¿Qué te va a hablar? ¡Estudios! Una especie de... ¡Taladro! Interrumpe la transmisión. ¡Adelante, estudios! Ojo siempre con las señales. Hay lugares donde no y lugares donde sí se puede nadar. Entre playa y playa hay parques, donde nunca es mala idea hacer una pausa. Las pasarelas están en muy buen estado, lo que hace muy sencillo poder trasladarte. Algo especial es que en mitad del tramo verás el cementerio de Waverly. A lo largo del paseo también te podrás encontrar con esculturas hechas por artistas que decidieron dejar su arte plasmado en las costas de Sidney. La siguiente parada, Bronte Beach. Tiene una gran área verde donde se puede hacer barbecue hasta muy tarde. Está casi que legalizado que se pueda carretear hasta altas horas de la noche con ciertas restricciones, por supuesto, no se repleta de gente. Así que vamos ahora a dar un paseito por el parque y seguimos a la siguiente. Por lo mismo, una de las favoritas para celebrar cumpleaños y eventos de gran convocatoria. Un día hermoso. El atardecer está a punto ya, casi casi. Yo creo que estamos en la hora. Nos quedan dos playas más por recorrer. Es Tamarama y luego Bondi. El destino final de esta caminata que se llama... Costal Walk Llenos de surfitas, llenos de gente, gente meditando allá, perros. La verdad que es un paseo súper energético. En este lindo parque que tiene esta playa, que es Tamarama, que es una de las playas más angostas de esta área. De hecho, yo creo que es la más angosta de esta área. Yo tuve una historia que me pasó cuando recién llegué a Australia. Y es que llegué y... No les voy a mentir, la historia es muy larga y súper aburrida. Así que voy a aprovechar este momento para decirles lo siguiente. Realmente creo que este paseo tiene muchos rincones hermosos y como sacados de una película de ciencia ficción. Carga tu cámara, lleva algunos snacks, por supuesto siempre agua, algún libro o lo que quieras, y además, si es verano, bloqueador solar. Y te aseguro que vas a tener un día inolvidable. Después de casi 6 kilómetros recorridos, nos acercamos a nuestro punto final. Bondi Beach. Bondi, la archi conocida Bondi. Enorme, gigante, de arena hermosa, de una onda increíble alrededor, de muchas fiestas, de muchos bares, de muchos restaurantes. Hay un market un poquito más allá que se hace casi todos los fines de semana. No sé si ahora está activo o no. Hay parrillas donde no es necesario que traigas carbón. Por supuesto, son parrillas que funcionan automáticamente ahí. Tú puedes prenderlas y usarlas cuando tú estimes conveniente. Hoy hay una rueda gigante de la fortuna. Está lleno de surfistas. Si bien varias de las playas que hoy conocimos permiten que se practique el surf, Bondi es una de las más conocidas, puesto que no es necesario ser un experto para poder disfrutar de sus olas. Un dato curioso es que Bondi viene de la palabra aborigen Bondi, que significa el agua rompiendo sobre las rocas o algo así como el sonido que esto produce. Si aún no lo has hecho o tienes dudas, déjalas a un lado. Toma tu mochila y anda a dar este paseo, que estoy seguro que va a cambiar tu percepción de Sidney. Y desde aquí, desde esta especie de cueva, me despido. Muy recomendado, está bueno para hacerlo en familia o si quieres una caminata solo escuchando tu música. Vimos mucha gente haciendo eso, haciendo deporte. Se hacen alrededor de dos horas, tres horas a paso, dos horas a paso calmo. Yo recomiendo venir, por supuesto, el día entero, toda una mañana o toda una tarde, y ir parando en cada una de las playas probando algunos refrescos o comiendo lo que se te venga en gana a comer en cada lugar. Es un paseo muy, muy bonito y sin duda lo recomiendo y sin duda lo voy a hacer de nuevo, como que no cansa. El paisaje ustedes lo vieron y el día también. Ahora me gustaría hacerlo con lluvia. Sería bueno hacerlo con lluvia. ¿Quién sabe? Nos vemos en la próxima. Esto fue una nota más aquí, desde Sidney. ¡Chau! 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 ¡Chau!